La regla número 11 para ser un buen formador o formadora es domina los recursos. Cuando me refiero a recursos me refiero a los siguientes elementos de los que te voy a hablar a continuación. El primero de ellos, quizás el más importante, el ordenador. Aunque es verdad que existe una tendencia en los buenos formadores y formadoras a no emplear ordenador o a emplear cada vez menos esto y apoyarse únicamente con su capacidad didáctica, es cierto que todavía el ordenador es una herramienta muy frecuente en las formaciones o en los cursos en general. Debes dominar, si lo utilizas, las diferentes versiones del sistema operativo que estés empleando. Si usas Windows, por ejemplo, debes saber trabajar con Windows 8, con Windows 10, con Windows Vista y manejar bien cualquiera de las versiones. Queda bastante pobre el que te pases unos cuantos minutos dándole vueltas a ver dónde está el botón de inicio o el botón de mi PC en esa versión de sistema operativo que tiene el ordenador del aula en la que estás formando. Lo ideal sería que siempre llevases tu portátil encima y que utilices con una herramienta que tú dominas bien. Pero es verdad que en algunas ocasiones te tocará utilizar el ordenador del aula. Entonces, domina bien estas diferentes versiones del sistema operativo. Así como diferentes versiones del PowerPoint. Sabes que no todas las versiones del PowerPoint tienen los botones en las mismas ubicaciones, que no todas hacen lo mismo, entonces domina bien esas diferentes versiones. Además, ten en cuenta que si llevas tu versión de tu presentación en PowerPoint en un lápiz y la vas a utilizar en un ordenador desconocido para ti, es relativamente fácil y frecuente que te falle. Porque las diferentes versiones utilizan fuentes diferentes, transiciones diferentes. Entonces, lo ideal es que guardes tu presentación de PowerPoint en una versión quizás un poco más antigua o que evites hacer transiciones de estas súper llamativas y súper vistosas porque eso en otros ordenadores seguro que te puede llegar a dar problemas. Y ten en cuenta también algo que a mí me ha pasado en alguna ocasión y que te fastidia un montón si no lo dominas. A partir de ahí es a partir de cuando yo empecé a corregirlo. Y son las actualizaciones de Windows. Enciendes el ordenador y te aparece solo una pantalla negra que te pone actualización 1 de 400. Y tienes que esperar 2, 3 o 4 horas a que se acaben de actualizar esas 400. Porque aparte te aparece un cartelito de por favor no apague el ordenador y no sabes qué puede pasar si lo apagas y lo vuelves a encender. Entonces, un consejo mío, sobre todo después de haber pasado por esta situación, es desactiva las actualizaciones automáticas de Windows. Que tu ordenador no haga cosas sin tu control o sin que tú quieras. Tienes que dominar también el cañón de proyección. Si usas un portátil conectado a un proyector, lo mínimo que debes saber es qué teclas hay que pulsar para que se hagan amigos, para que se reconozcan. Generalmente los portátiles la tienen en función F4 o función F7. Esto que parece tan básico, yo cuando empecé a impartir formación hace ya unos cuantos años no lo sabía. Y recuerdo una formación para un colegio profesional en donde llevaba un curso súper bien preparado, una chulada con grabaciones en vídeo a profesionales que quería poner esos cortes de vídeo en el aula que iban a dar muchísima calidad, pero no sabía que había que pulsar unas teclas para que el portátil y el proyector se reconociesen. Como resultado fue que no pude utilizar el proyector y todo ese material tan chulo, esos recursos no los pude utilizar. Entonces, domina bien la conexión. En cuanto a teclas, insisto, lo normal es función F4, función F7, lo reconocerás porque la tecla F7 o F4 tiene dos cuadraditos. Bueno, fíjate bien cuál es y domina bien esto. Hay veces en donde los ordenadores no tienen estas teclas en concreto, sino que tienes que pulsar una salida de segunda pantalla. Entonces, debes saber bien cómo funciona esto en el ordenador que vayas a utilizar. Y también, algo básico, los cables de conexión que empleas. Pues, hay cables HDMI, hay otro tipo de cables, pues domina bien las entradas y salidas del portátil, del proyector. Hay otros proyectores hoy en día que se conectan con Wi-Fi, son súper cómodos porque no tienes por qué estar con el cableado, puedes mover y desplazar el proyector, pero también tienes que saber cómo se conecta esto concretamente. Si empleas una cámara de vídeo, en los cursos que imparto de cómo hablar en público, una de las cosas a las que creo que los alumnos valoran más es precisamente el verse desde fuera, a través de una grabación con cámara. Aquí tienes que tener un buen dominio de cómo se empieza a grabar, cómo se para, cómo se visualiza desde la cámara, pero lo que te aconsejo más, porque te puede dar problemas, es que controles el tiempo que tarda en pasar la información de aquí al ordenador. Porque a lo mejor haces una grabación de algo que te parece importante durante la sesión y el tiempo de transferencia de la cámara al portátil, pues son seis o siete minutos. Bueno, si esto es así, tienes que saber que son seis o siete minutos porque no puedes estar siete minutos esperando a que la información pase al ordenador para luego verlo desde el proyector. Algo bastante útil en este sentido son los conectores al móvil. Por ejemplo, esto es un cable de conector y aquí puedes conectar el proyector que estés utilizando. Conectas aquí el proyector y este cable va a tu móvil. De tal manera que puedes utilizar el móvil como cámara de vídeo y por aquí conectas directamente al proyector y esto te sirve para grabar a la gente o algo que yo he visto también que puede quedar muy chulo es cuando tienes un grupo grande, a lo mejor de 20, 30 o 40 personas o más allá y quieres reproducir por el proyector que está a tu espalda algo que tú estás escribiendo en una hoja. Queda muy bien que con tu móvil, que es ligerito te enfoques al folio y el bolígrafo con el que estás escribiendo algo en una hoja y con esto se está proyectando directamente lo que tú pintas encima de la mesa en una pantalla de tres metros por tres metros y da una imagen muy muy buena. Pero claro, tienes que saber cómo funciona este tipo de conectores que es sencillo pero tienes que dominarlo. Otra cosa que es bastante frecuente son las pizarras. Las pizarras normales. Yo veo con un poco más de frecuencia quizás los papelógrafos o rotafolios que son las pizarras que tienen esas hojas grandes que se van pasando. Una de las cosas que tienes que saber es que cuando llegas al aula y ves un rotafolios, lo interesante y lo útil es que cuentes las hojas que tienes disponibles para esa sesión porque ya no sería la primera vez de un formador que se pone a pintar pasa a la siguiente hoja y se da cuenta que no le quedan más páginas disponibles. Y queda bastante cutre el encontrarte con eso en mitad de la sesión significa que no le habías echado un vistazo antes de empezar la sesión. Tú, como buen formador o formadora, cuando llegas a un aula y ves que tienes un rotafolios de estos pues vas a contar si tienes hojas suficientes para esa sesión. Y lo mismo, obligatorio, con los rotuladores. Si tienes un rotafolios, comprueba que los rotuladores que tienes funcionan porque, insisto, queda bastante mal que a mitad de sesión cuando ya quieres dibujar o escribir algo te des cuenta que ninguno de los rotuladores que tienes funciona. Esto se previene al arrancar la sesión pues antes de empezar a hablar con tus alumnos pues haces esas pruebas para ver que la pizarra o los rotuladores que te escriben bien. Y algo que yo no utilizo con frecuencia pero que sí que he visto que otros formadores tiran de ellos de la pizarra electrónica. No lo utilizo con frecuencia porque no te lo sueles encontrar todavía mucho. Creo que ahora en los institutos o en los coles pues las están metiendo bastante en la empresa todavía no es frecuente ver pizarras electrónicas. Está bien que tengas un mínimo de conocimiento sobre estas pizarras electrónicas por si en un futuro te encuentras con una en un aula de formación pues a ver cómo se pinta o cómo se dibuja o el tipo de conexión que tienes con el ordenador o al menos las cosas mínimas que puedes hacer con esto. Para eso hay vídeos tutoriales en YouTube que te explican exactamente cómo utilizar pizarras electrónicas. Te aconsejo que por lo menos mires uno básico para saber cómo se utilizan. Y dos elementos más. Las luces de la sala y la calefacción. Son recursos que no se les presta atención en muchas ocasiones a excepción de cuando falla. Y cuando falla es cuando tú quieres por ejemplo bajar la luminosidad de un aula porque quieres que se vea mejor la proyección y te pones a mirar dónde están los interruptores de la luz para permitir una combinación perfecta para que se vea muy bien la proyección y aún así no os quedéis todos a oscuras. No queda muy elegante o muy profesional que te pases seis o siete minutos mirando dónde están los interruptores en el salón en el que estás y viendo cuál es la combinación perfecta. Cuando llegas al aula mejor que te familiarices con este tipo de recurso la iluminación de la sala. Y la calefacción lo mismo. En alguna ocasión he impartido formación en hoteles que ya sea por frío o por calor pues los alumnos se encontraban incómodos y tampoco queda bien que te pases mucho tiempo buscando dónde están los botones, el interruptor de la calefacción porque eso te obliga a cortar el discurso a cortar la explicación. Es importante también que tengas un buen dominio de los altavoces externos o por lo menos de cómo se va a proyectar el sonido. Si tienes un grupo de diez o doce personas pues a lo mejor si tienes un buen equipo portátil un ordenador portátil pues con los altavoces de tu portátil quizás se escuche bastante bien. Lo normal es que necesites altavoces externos si proyectas un vídeo, una película o alguna canción, algún sonido pues que necesites algún apoyo externo. Haz pruebas antes de las clases o de la sesión para verificar que la calidad del sonido es adecuada y es buena, que se escucha bien. Algo también importante es que domines el micrófono. Una de las cosas que tienes que saber del micrófono los micrófonos de petaca o inalámbricos como este que tengo aquí es que este tipo de micrófonos siempre, siempre, siempre se les acaba la pila cuando los estás utilizando. Sabiendo la regla básica del formador que a esto siempre se le acaba la pila pues llévate pilas encima que puedas sustituir de una manera rápida. Recuérdalo porque es rarísimo de verdad que no se te acabe la pila cuando lo estés utilizando. Entonces debes dominarlo bien. Y por último el pasador de diapositivas que es lo que estoy utilizando yo durante toda esta presentación. Es un aparatito como este. Bueno, tenéis varias modalidades. Este es el que tenía y usaba antes. Es más pequeñito como veis en tamaño. Más fácil de llevar en la mano. Lo se esconde y no llama tanto la atención porque lo puede cubrir la palma de la mano. Pero también es verdad que esto va con una pila de botón pequeñita y que tiene un menor alcance. Este otro es un poco más grande en tamaño y tiene mucho más radio de frecuencia. Vamos, que lo puedes alejar más del portátil y te sigue funcionando bien. Con esto lo mismo. Llévate pilas de repuesto. Estas veis que lleva unas pilas de este tipo. No de botón como el otro. Y con respecto a esto además de pilas sí que te aconsejo que te lleves un segundo. Un segundo equipo como llevo yo ¿vale? De sustitución. Porque estos son de los aparatejos que también los formadores sabemos que fallan con mucha frecuencia. Y nada más. Espero que os haya gustado esta regla número 11. Domina los recursos y que no te olvides de ellas en tus presentaciones. Disfruta. Sigue todo el curso de formador de formadores y obtén tu diploma a través de www.ieformaciondeformadores.com www.ieformaciondeformadores.com www.ieformaciondeformadores.com